Bien, creo que el profe pues demostró con Panamá hacer lo suyo, con Ecuador también, también hizo un buen mundial y todo, y yo creo que pues es un profesor que tiene experiencia mundialística, es un profesor que tiene un buen recorrido, conoce también nuestro ambiente que es importante y pues lástima por el profe Coito, nadie quiere que se vaya, yo que estoy como, empiezo como aprendiz de entrenador, nadie quiere cortar a ningún colega sinceramente y peor juzgar, peor juzgar o criticar el trabajo de cada quien, pienso que el tiempo y lo que demuestran los jugadores en sí durante el tiempo que está el entrenador es lo que realmente hace que se mantenga el entrenador o en base a los resultados lastimosamente se puede ir y pues así es el fútbol hermano, 3-4 partidos máximo en estas distancias donde no se gana nada y se pierde en manera muy pobre, creativamente en fútbol lastimosamente pues quien tiene que pagar es el profe y pues nada, ahora que venga el profe hay que darle totalmente el apoyo y pues me encantaría, me encantaría, aprovecho tu medio y todo hermano porque si me encantaría el día de mañana poderme retirar de la selección dignamente como todo jugador merece retirarse sinceramente, yo pues estoy bien físicamente, estoy gracias al señor evolucionando mucho mejor al 100%, ustedes me miran a correr, hacer esto, lo otro, o sea estoy bien, yo corro como un niño, corro como mis hijos en pocas palabras, ok, alegre y feliz de la vida de estar de esa pelotita y si me encantaría retirarme de la selección y que el profe Bolío me dé la oportunidad, Suárez me quitó del proceso, Pinto nunca me dio la oportunidad y pues si me encantaría, si me encantaría, visto que estoy bien, me encantaría retirarme de la selección y que por lo menos mi despedida fuera en manera oficial, en manera dignidosa, en manera realmente fructuosa, porque yo creo que todavía tengo, tengo todavía que enseñarle mucho a un par de chicos ahí como se disfruta, como se disfruta el fútbol sinceramente y como también se le pega el balón y como a veces se gana partidos sinceramente. ¿Y qué le podría decir al profesor Bolío Gómez con este poco tiempo que tendrá de cara a estos dos partidos de noviembre? Pues, que él haga un resumen, que se miren los partidos desde el primer segundo hasta el último y yo creo que él se va a dar cuenta de quién es el jugador que tiene que llamar, quién es el jugador que tiene que estar y quién no tiene que estar y que se miren los partidos ahorita de la Liga Nacional, quién realmente podría realmente sustituir a quien no se ha convocado porque yo creo que hay jugadores que han sido equilibrados durante el campeonato y creo que merecen una buena oportunidad.